Tu que estas lejos De tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas de pensar Tu que esta noche No puedes dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú te recuerdas Quizá a tu madre O a un hijo Que no está Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompañará No vaya solo Por estas calles Queriendo te aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido Siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es el momento De reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Creo que es el tiempo Que charlemos Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Nada Nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Gracias por ver el video